Hoy tengo un KBGP Extra Un candado posiblemente distribuido por Schachermeier Aquí está su carta de seguridad Un bocallave que promete mucho Como pueden ver aquí También la codificación de la llave Los dos primeros pernos cortos Los dos siguientes largos Y un quinto corto Si todo sale según el plan Vamos a colocar o precolocar los dos primeros Ir a buscar el quinto Después de eso van a pedir estos dos Tocarlos o rozarlos Basta simplemente No se necesita mucho Y después retocar estos dos Y este último Y sería todo La tensión es leve Si comenzamos a doblar la ganzúa Estamos haciendo algo mal En este candado particularmente No necesita mucha tensión Y Si todo sale bien Es una apertura rápida Lamentablemente no es tan difícil como esperaba Pero en fin Tenemos Alojamiento Para seis pernos Pero son cinco solamente La función de este sexto Creo que Mi conocimiento es aún Muy básico Para poder explicarlo Pero creo que tiene Que ver con La manera en que la abrimos Se abre en sentido Antiorario Y Así como aparece Es el propio Rotor que bloca El gancho Y eso sería El primer intento Fue un fracaso Ahí vamos Otra vez Y Ahí Recomienza El tensor Aquí Evitando roce Con el Cuerpo del candado De esta manera Para los primeros pernos Tensión Media a alta Primero Segundo Primero Entra mejor Segundo También Primero Y segundo Parecen Colocados Vamos a visitar El quinto Quinto Dejamos un poco La tensión Para que suba Mejor Primero Bien Segundo Si estos dos No están bien colocados Ahora un ligero avance Si los dos primeros No están bien colocados El quinto No se mueve Ahora Lo piden Los dos primeros El tercero Y el cuarto Ligero clic Tercero Ligero clic Cuarto Vamos a A ver el quinto Otra vez El quinto Entra mejor Retocamos Primero Y segundo Primero Segundo Vamos a ver el quinto Otra vez Y eso es Eso Sería todo Un momento Sería todo Eso es Señores Me esperaba Un poquito Más Pero en fin Apertura Interesante Candado Interesante Y diría Que No es tan Impresionante La apertura No es tan Impresionante Como la fama Que tiene Este candado Esto sería Del Kava Gege Extra Cinco Pernos Gracias A todos Y A la próxima Pernos